Alba Carrillo ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Ávila, donde posee una casa de campo que se ha convertido en un auténtico remanso de paz para ella. Hace algo más de un año, Alba Carrillo cumplía un sueño al comprarse una casa en Nava del Barco, Ávila, su pueblo. Sin duda, un espacio que se ha convertido en su refugio, su escondite y que comparte con todos los miembros de su familia, nuestro pequeño rincón en el campo ya es un hecho, escribía por aquel entonces. Aprovechando estos días libres, la modelo ha hecho las maletas y se ha trasladado hasta Ávila junto a su hijo y sus padres. Tiempo de desconexión, naturaleza, paseos interminables se trata de una enorme casa de piedra de dos plantas con jardín de la que poco a poco vamos conociendo más detalles. A través de su perfil de Instagram, Alba Carrillo nos ha dejado entrar en su amplio salón. Una estancia presidida por una enorme chimenea y donde el estilo rústico es palpable en cada rincón. En plena remodelación al tratarse de una casa antigua, Alba se ha tenido que poner manos a la obra para dejar esta segunda residencia a su gusto. Un sofá XXL era uno de sus imprescindibles funcional y bonito a la vez. E item para li moderno a la vez en tono beige que ha combinado con una mesa de café negra y alfombra a juego. La chimenea Si hay un rincón especial en esta casa de campo y el más buscado en invierno ese es al lado de la chimenea. Ya es Navidad con la inminente llegada de la Navidad no hay casa que ya no esté decorada con el tradicional árbol y la casa del pueblo de Alba Carrillo no iba a ser menos. Gracias a esta imagen se ve como la modelo se ha decantado por butacas de color rosa para la mesa principal. La madera, la gran protagonista como en toda casa de campo que se precie la madera siempre se convierte en un imprescindible. Una imponente mesa en el comedor y algún que otro detalle ponen de manifiesto que Alba ha combinado a la perfección lo clásico con lo moderno. El único sitio donde desconecto es tan importante este lugar para Alba, que era el elegido por ella para que su hijo Lucas tomara la primera comunión el pasado mes de junio. El único sitio del mundo en el que descanso y desconecto, escribía y es que no hay nada como volver a la infancia en ese lugar donde fuiste feliz. ¡Gracias! 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 Gracias.